Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo crear una presentación en OpenOffice algo similar a PowerPoint para ello vamos a dar clic en el icono de OpenOffice y aquí donde nos aparecen todas las aplicaciones de OpenOffice vamos a seleccionar la que dice presentación mírenla, es este icono que tiene color naranjita color naranjado, damos clic en presentación le podemos decir presentación vacía o de plantilla o abrir una presentación existente, vamos a decirle presentación vacía vemos, siguiente, aquí nos aparece el fondo de la presentación podemos elegir el deseado, damos clic en siguiente y crear aquí ya tenemos nuestra presentación para iniciar a trabajar con ella bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy no olviden suscribirse y darme gusto